Cambiar, viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa, es querer regresar... Bueno, ¿y dónde estamos? Estoy muy contento hoy, en especial porque mi amigo José Paulino, que somos amigos de la ciudad de Houston, Texas, tenemos ya unos años de conocernos, como unos cuatro años de conocernos, ¿no? Más o menos. Y ahora está de visita aquí en Santiago, entonces yo estaba en Buenos Aires, me dijo que venía y aquí nos encontramos, íbamos a estar un par de días juntos dándole vuelta y entonces estamos acá en el Sky Costanero, que es el edificio más alto de América Latina, dicen vamos a subir para que ustedes vean cómo se ve Santiago desde ahí arriba y el costo del boleto es de 15 mil los adultos, 10 mil los niños, hay un control de acceso y nos vemos allá arriba, gracias por invitarme. No, gracias a ti, dos días explorando aquí en Santiago, así que pendientes que tenemos muchas cosas para contarles. Exacto, y vamos a hacer cosas mañana porque José tiene sus historias cortas de café, que escúpenos. No, mañana a las 4 de la tarde en Quererte Café en Las Condes, vamos a encontrarnos para contar historias cortas de café, yo ando por el mundo visitando diferentes cafés y en cada café que visito creo una historia. Entonces mañana lo que vamos a hacer es simplemente reunirnos y contar historias, en una tarde informal completamente. Exacto, y acá vamos a poner los links y todo donde encuentran a José para que lo sigan y para que vean lo que hace porque es muy bueno y muy interesante, ¿verdad? Vamos a subir. Vamos para allá entonces, bueno, vengan con nosotros. Ok, dale. Muy bien, primera vez que suben. Sí. Bueno, les doy la bienvenida a Sve Costanera, estamos subiendo a la torre más alta de Latinoamérica que tiene 300 metros de altura. Vamos a llegar hasta el piso 61 en menos de un minuto, así que es probable que sientan el cambio de presión en los oídos, que es normal, que anda arriba, se pasan. El piso 61 es el primer mirador, desde ahí pueden tomar escaleras mecánicas que están saliendo hacia la izquierda para subir hasta el piso 62, que es el último piso de la torre y ese es el mirador Open Sky, ese cielo descubierto, ya no tiene techo. Pueden subir en cualquier momento, la vista es panorámica en ambos pisos sobre la ciudad de Santiago, hay binoculares gratis también, pueden ocupar sin monedas y si necesitan internet tienen wifi libre. ¿Qué va? Gracias. Gracias. Hola, gracias. Se ve buenazo, ¿no? Sí. Sí. Wow. Sí. Se ve increíble, ¿no? Sí. Sí, es increíble. Se ve lindo, ¿no? Súper. Sí. También ha de ser un espectáculo nevado, porque neva acá. ¿Ah, sí? Sí, cuando yo llegué, todavía la cordillera tenía nieve hasta la mitad. Debe ser una vista completamente diferente. Sí, debe ser muy hermosa también. Así. Bueno, subimos al piso 61 y ya estamos acá en el Open Sky, ¿no? 300 metros de altura. Y además aquí ya es a cielo abierto, no hay nada que cobró y la vista es muy espectacular, ¿no? La vista es espectacular, la verdad que vale la pena subir. Sí. Vale la pena subir. Claro, claro, vale mucho la pena porque además se ve en 360 grados Santiago. Para que lo están mirando por el video, de un lado del edificio está la vista de la ciudad, completamente la ciudad, y del otro lado la vista de la cordillera, que también es espectacular. Entonces, la vista de donde lo mires es hermoso. Sí, muy bueno. Así que bueno, los dejamos con las vistas y vengan porque vale mucho la pena. Es una maravilla la verdad. Vamos a disfrutar nosotros. Chau. Me presento, mi nombre es Tamara, soy anfitriona y guía de este mirador, y la idea es que en el recorrido podamos encontrar algunos de los atractivos turísticos de Santiago y que los entendamos también desde un punto de vista histórico, para tragarle contenido al atractivo. Comenzamos mirando el poniente de la ciudad de Santiago. ¿Se les ocurre por qué alguno empieza aquí y no en otro sector de este mirador? Porque esta no fuera de la ciudad. Ah, porque más fácil es notarlo. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué comenzamos aquí? ¿Por qué no mirando al norte? ¿O mirando a la cordillera? ¿Por qué aquí? ¿Por qué mirando hacia el poniente? Imaginamente al centro de Santiago, para allá están como valles, donde son Santiago. Exacto. Cuenta nuestra historia tradicional que don Pedro de Valdivia decide construir la ciudad de Santiago en esa dirección. Como es el comienzo de la ciudad, también es el comienzo de nuestro recorrido. Esa historia cuenta que la fundación de la ciudad se hizo a las faldas de un cerro. Un cerro muy pequeño, pero muy conocido. El cerro... Santa Cecilia. Santa Lucía. El Santa Lucía es un hermoso paseo al estilo francés porque fue remodelado como tal en 1872 por el famoso intendente Benjamín Vicuña Maquena, en un proceso de hermosear la ciudad de Santiago. Hoy en día, los turistas lo evalúan como uno de los cinco atractivos más hermosos del casco histórico porque hay muchísimas cosas para ver ahí. El cerro tiene 68 metros de altura y se demoran 15 a 20 minutos en subirlo, no más que eso. El problema es que como es tan pequeño, cuando nosotros lo buscamos desde acá, lo parece un cerro. Con suerte es un conjunto de árboles. Y la manera más fácil de encontrarlo, en realidad, es buscando otros atractivos hasta llegar a Santa Lucía. Así que les propongo hacer eso. ¿Les parece bien? Sí. Bien, comenzamos entonces con la primera gran cumbre, el Cerro San Cristóbal. Tiene casi 300 metros de altura. Para que se hagan una idea, es prácticamente la misma altura de esta torre. Arriba, en la cima, podemos ver una estatua. ¿Sí? Esa es la Virgen a la Inmaculada Concepción. Fue un regalo de Francia para el Cinco Inquinario de la Virgen. Tuvieron que traerla por partes porque mide 14 metros de altura. Un lugar tremendamente visitado por los turistas, porque, de hecho, es un mirador natural de la ciudad de Santiago. Bajando la mirada hacia las faldas del cerro, se ve un edificio blanco y un largo techo rojo. ¿Lo ven? Sí. Esa es una universidad ubicada en el barrio Bellavista. Bellavista, un centro bohemio gastronómico muy conocido, muy visitado, porque abre todos los días del año y en cualquier horario. ¿Han ido al famoso patio Bellavista? Se ve loco, es decir, no me importa, es querer regresar, regresar valorándolo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Bien. 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 Gracias.